Estamos agradecidos, ¿no? Porque es algo que a nuestros hijos nos van a ayudar para su futuro, ¿no? Estamos muy contentos por esta bonita infraestructura y agradecidos. Gracias, ¿no?, por este proyecto, gracias por lo que hace, por los chicos. Es súper buenísimo, buenísimo porque a los niños les es muy bueno para ellos, porque mi hija está, al año le toca a la promoción, entonces estamos contentísimas con este proyecto y esta unidad educativa, buenísimo. Muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias. Se lo agradezco con mucho cariño. Agradecer por las gestiones para poder concluir todo lo que es esta construcción tan grande, que es un aporte a la educación humanística y artística también, ¿no? Es un sueño hecho realidad para todas las generaciones que hemos pasado por este colegio, por este instituto y para las que van a venir. Ya ha sido un esfuerzo, ha sido una lucha como madre de familia, como profesora, como ex estudiante para lograr esto, para el futuro de todo Santa Cruz, ¿no? Para toda la cultura.